Y ahora vamos a la entrevista con una mujerona. Sí, no, pero literal, o sea, ocho metros me hizo sentir como el chaparrito. En todos sentidos, Ofelia Pastrán. Ya está con nosotros en El Verbo, una mujer que yo admiro mucho, porque además es multitalentosa. Sí, no, claro. Ofelia Pastrán. Ofelia, ¿qué explicas sobre ciencia? ¿Qué haces improvisación? ¿Qué haces comedia? ¿Qué más haces, Ofelia? Mole, no haces mole los domingos. No, me gustaría, es un, la cocina y estas cosas, este, ahí voy. Pero queremos hablar contigo en especial de algo, de los límites de la comedia. Claro. Jairo me mandó unas cosas donde tú participaste en un canal de comedia que se llaman, ¿cómo se llaman? Rose. Es una rostizada, sí es el Rose. ¿Qué es? Es una batalla, unos comediantes se enfrentan y se dicen, tocan los puntos más sensibles del uno del otro, ¿no? Claro. Y de repente uno siente, ay, esto es demasiado políticamente incorrecto. Yo lo estaba viendo y me quería esconder debajo de mi escritorio, Ofelia, ¿cómo aguantaste todo lo que te dijeron? Es bien complejo. Y de hecho, entonces, nomás por explicar, fue una cosa que se llama duelo de comediantes, donde te llevan a insultar a otros comediantes y ellos te insultan de vuelta. Y además es duelo, entonces te van descalificando. Por consecuencia, como es competitivo, pues bueno, tienes que estar con la llama puesta, ¿no? La comedia del insulto, la verdad, en mi opinión, es la comedia más barata. El motivo por el cual yo trabajé esto y estuve ahí es porque me estaba retando desde, no es broma, lo actoral. El tú sí puedes hacer esto, yo soy activista. Y el tema es que el humor es un proceso racional, ¿no? Mira, de hecho los activistas y los humoristas siempre van a estar peleados. Entonces te tienes que desconectar de sentimiento para poder hacer humor y eso puede ser, digamos que por motivos evolutivos necesario. El humor prueba el límite de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y entonces capaz sí sirve para que nos podamos dar herramientas para sobrepasar situaciones complejas, para que nos riamos de nosotros nosotras, ¿no? Como que hay muchas cosas por ahí atrás que son muy útiles del humor. Pero cuando se trata del insulto, el problema es que hay poblaciones muy marginalizadas que han pasado por muchas cosas, de las cuales no es justo que luego les hagas bromas. Eso era justo, digo, no lo dije, pero Ophelia es parte de la comunidad LGBT, eres una activista al tema, eres una mujer trans, ¿no? Y te atacaban por eso. Claro, sí. Y tú estabas... Y yo estaba muy encabro. Te digo algo, honestamente, como es lo que más brilla de mí, yo ya sabía que me iban a atacar de eso. Ah, cierto, no es lo que más brilla de ti. Sí, bueno, estabas preparado para... Sí, más bien es la gente que me quiere insultar. Exacto. Yo tuve una escena que se volvió súper viral donde en Starbucks me pusieron Ophelio en la taza. Ahora toda la gente que me quiere insultar me dice, ¡ay, Ophelio! Y para mí, entonces, es espectacular porque ya tengo bloqueada la palabra y ya dejé de ver insultos. Ya no tiene que ser. Ajá, exacto. Sí, sigan diciendo Ophelio, por supuesto, llega derecho al filtro. De hecho, primero que todo, el otro comediante o la otra comediante están en el juego, ¿me explico? Sí, ya sé, ya sé. Yo no conocía bien a uno de mis contrincantes y salimos con mucha amistad y hoy en día trabajamos para hacer cosas. O sea, yo me presento en su foro, platicamos mucho y como que nos acercamos. Pero esto es porque aquí fue con consenso. Nos vamos a insultar, pero es con consenso. Tenemos permiso para insultarnos. Exacto. Por así decirlo. Exacto. Otra cosa es burlarse de una población marginalizada que, no sé, si hablan de la gente LGBT. Claro, que tiene una alta tasa de, por ejemplo, intentos de suicidio por baja autoestima. Pues no, no te burles de él, ¿no? Exacto, exacto. Es una de las reglas de la comedia, ¿no? Es decir, tratar de no insultar a una población que está marginada o que está siendo violentada, ¿no? Y no usar estereotipos, ¿no? De preferencia. Pero a veces el estereotipo funciona para la comedia. Más bien, desafortunadamente, ahí es cuando más funciona. De hecho, si les dijera la cantidad de comediantes que las mujeres son y entonces todas las cosas negativas, ¿no? Y los hombres son y todas las cosas positivas, ¿no? Entonces, más bien es barato. No quiero decir que sea imposible. Mucha gente trae puesto este tema de, ay, hoy en día ya no se puede decir nada, ni no te puedes burlar de nadie. Ya se acabó el humor, ¿no? Porque la generación de Cristal, que me da risa nomás que se quejen de la generación de Cristal, ya que alzar la voz y quejarse es el opuesto de débiles. La generación anterior, que dice, es que hoy en día se quejan de todo, que fue quien no se quejó. No se quejó de nada. Entonces, ¿quién es débil? Y te tragabas todo, por así decirlo. ¿Quién es débil? Y traemos toda esta discusión de que ya no se puede decir, ah, no. Más bien, ya tenemos más conciencia de que hay diversidad. Y por consecuencia, los comediantes tienen que trabajar para buscar el real humor donde debería estar sin colgarse de lo básico y lo evidente. Porque el humor del insulto es divisorio por su naturaleza. Ah, yo que soy hombre, entonces, y ustedes las mujeres inferiores. Y entonces, inmediatamente trae a quien está de tu lado a las risas, pero pues divide. Claro. Pero hay mucho humor. Y eso está pasando en el país también, ¿no? Sí, claro. En el país, en las discusiones de todo tipo, incluyendo las políticas. Y qué fácil que es decir, ah, claro, pues eso es lo que es que los fifís, y es que los chairos, ¿no? Y ya, qué fácil que es. Pero cuando se trata del humor y de las cosas que se pueden o que alguien esté haciendo la prueba de qué se puede y qué se debe de decir, yo siento que el humor no se debería censurar nunca, porque sí hay cosas que hay que decir. Pero del otro lado, también sí estoy a calidad de decir que el humor del insulto es barato. Claro. Es simple. Bueno, no censurar, pero que se vuelva algo no aceptable culturalmente, ¿no? O sea, no que no haya una imposición, una multa, un cárcel, no. Claro. No, porque es parte de la libertad de expresión. Claro. Pero que culturalmente llega un momento que ya no sea aceptable, ¿no? Y que nadie se ría. Exacto. Y ya no sea humor, ya que ya no te dé risa. Pero esa parte es complicada, digamos, no estamos construidos de esa manera. Por ejemplo, cuando tú estás, a ti tú recibiste insultos, pero tú también lo respondiste. Y lo que fuiste diciendo también era muy rudo. Claro, era consensuado o lo que fuera, pero no dejaba de ser también potente para la otra persona. Sí, de acuerdo. No obstante, como te digo, como es consensuado, entonces se sabe que no es el cómo pensamos realmente. La magia del stand-up es que tú crees que está sucediendo ahí y que es improvisado. La verdad es que estos chistes son prescritos, pasan por la televisora, se comentan y medio ya tienes como una idea de por dónde van las cosas. Digo, también estoy jaquitando al telón. Sí. Qué interesante. Qué interesante. No es así tan. Sí. Pero del otro lado, el tema de que en el humor se puedan o no decir las cosas, yo creo que nos tenemos que decir las cosas. Pero la gente está muy colgada de cómo ya todos son súper sensibles. Y la verdad es que no, lo que tenemos es más conciencia que hay más personas. Y entonces la pregunta es por qué hay gente que quiere burlarse de lo básico o quiere reírse de lo básico. Y es porque igual y por primera vez están escuchando estos temas. O también porque somos básicos también. Es posible, sí. Que también es eso, que algo más complejo, una comedia más compleja no es tan fácil de percibir. Porque requiere referencias, cultura, elementos. Cuando comienza a hacer stand-up, una comediante establecida me dice, si te va bien, vas a topar con una audiencia que todos en la audiencia acabaron la secundaria. ¿No? Digo, depende de dónde me presente, depende de dónde vaya. Pero desde que lo traigo en mente, sí es fácil ver cómo hay gente que le pasa por encima unos temas. Porque no están pensando en eso porque se les acostumbró con una educación que no. Entonces, y vale el problema ni siquiera en la comedia. Es todo un tema de educación base general que tenemos que enfrentar. Claro, por supuesto. Ofelea, muchas gracias por venir para hablar de este tema que además es súper importante, la verdad, muy importante. Siempre es bonito poder platicar de estas cosas en un lugar donde importa. Sí, y seguir esta conversación sobre estos temas que también están ahí. Y de repente no los vemos, no los percibimos. Claro, sí. Bueno, tú nunca pasas de largo. No. Es imposible no verte. Pero. O sea, no saben, pero ya mide uno. Ahorita lo van a ver en el promo que pasamos antes de este programa, ¿no? Miren uno, no vente y demás, hacen unos taconazos. No sé cómo le hace. Qué verdad. Muchas gracias. Esto fue El Verbo. Buenas noches.